El restaurante sigue bailando pues, con sabor y energía esta bonita noche Y vámonos con algo más, más movilón por ahí para que bailes Algo de tu piecita y esto dice, vámonos pues ¡Mora y rico! Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamore Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi pobre corazón Y algo más de la cuna que bailaba, como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamore Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamore Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi pobre corazón Y algo más de la cuna que bailaba, como una diosa yo la adoré Y algo más de la cuna que bailaba, como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamore Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamore Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi pobre corazón Y algo más de la cuna que bailaba, como una diosa yo la adoré Y algo más de la cuna que bailaba, como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca, enloquecian a mi pobre corazón Pero pues sigue bailando y sigue rotando, al mismo ritmo Rico, rico, rico Y bailarlo con sabor Rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!